En la espera del segundo debate del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación, la mayoría de bloques han dejado en libertad a los legisladores para tomar su decisión. Esto no garantiza los votos necesarios para que se apruebe el informe de la Comisión. Hay dudas sobre la temporalidad. Patricio Díaz desde la Asamblea nos presenta algunas posiciones y puntos de vista. La mayoría de los bloques ha dejado a sus legisladores en libertad de decidir su postura respecto del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Así pasa en Pachacuti. Sofía Sánchez dice que si bien el informe de mayoría habla de una temporalidad de hasta 22 semanas en menores de edad y 20 en mayores de 18 años, hay que buscar consensos en el Pleno. Yo diría que 16 semanas está acorde a lo que sucede en la práctica. Es decir, probablemente una niña o una mujer que vive en un círculo de violencia a las 12 semanas es muy poco tiempo. En el Partido Social Cristiano, igual, cada quien definirá su voto. Jorge Avedrabo, por ejemplo, dice estar de acuerdo en el proyecto, más no en el plazo que definió la mayoría de la Comisión para la interrupción del embarazo, 22 semanas. Yo creo que aquí hay que pensar en esas niñas y adolescentes que han pasado por eso y saber que lo que tenemos como legislación comparada, en este caso, el tema de 12 semanas, a mi criterio personal estaría adecuado. En Creón no definen aún si dejarán a conciencia de sus legisladores la decisión. Ana Belén Cordero, sin embargo, adelanta que su postura no está con el informe de mayoría. Sobre todo para niñas y adolescentes, el plazo deberá ser de 12 semanas y para mujeres, es decir, mayores de 18 años, el plazo deberá ser de 6 semanas. En Izquierda Democrática tampoco definen aún una postura. Se revisaron los dos informes, sin embargo, el informe de mayoría aprobado con las 22 semanas considero que es una temporalidad muy alta, que sean en este caso los médicos, los especialistas, quienes nos den luces. UNED también dejó a decisión de cada uno de sus legisladores qué opción consideran la adecuada. La presidenta de la Asamblea convocó ya para el próximo martes a la sesión donde se tratará el tema. Para la aprobación de cualquiera de las opciones se requieren 70 votos.